Adelante con la compra de la clínica cerrada. De hecho estamos escuchando al diputado Johannes Kaiser, que recordemos son creyentes en esta causa abierta por la justicia. Vamos a revisar más adelante lo que dijo la alcaldesa, escuchemos lo que está diciendo el diputado del Partido Republicano. Estrategia comunicacional para defender una compra que es a todas luces fraudulenta. Y eso es simplemente impresentable. Que el Partido Comunista nos eche a nosotros en este momento en cara, que nosotros estaríamos tratando de empatar a través de estas acciones, casos de corrupción en la derecha, yo le voy a responder una cosa. Nuestros concejales en Las Condes, por un caso similar, han también hecho denuncia. Así que si aquí hay empate, es única y exclusivamente para perseguir a todo el mundo que esté metido en acciones que vayan en detrimento de las ganancias, o sea, del dinero de los contribuyentes. Diputado, aquí se ha hablado también de la posibilidad de un notable abandono de BDN y que hay parlamentarios que podrían impulsar una remoción, un término del mandato de la alcaldesa. ¿Eso lo han manejado ustedes? ¿Lo han conversado? ¿Tiene asidero? Mire, evidentemente que los concejales tienen una labor fiscalizadora y nosotros esperamos que así como lo han hecho los concejales de Las Condes, los concejales de Santiago también se hagan cargo, más allá de lo que son las líneas políticas, las mayorías políticas, y hagan valer la responsabilidad de la alcaldesa. La alcaldesa no se puede desentender del mandato que ella entregó a su abogado, a los abogados de la municipalidad para que actuaran en su nombre, en una compra que claramente es irregular y que habría causado un daño por casi 8 millones de dólares a la... O sea, ahora, que ahora vengan a decir que van a iniciar acciones sancionatorias hacia el interior de la municipalidad, me van a disculpar, pero nosotros llevamos más de un mes haciéndole ver a la alcaldesa que esta situación era altamente irregular y la alcaldesa defendió hasta el último momento, hasta la última ojalá defendió su compra. Entonces, es simplemente inaceptable. Creemos que la alcaldesa se pueda desentender, se deba o pueda desentender tan fácilmente de su responsabilidad política, administrativa y penal. ¿La misma actitud dura que están teniendo ahora con la alcaldesa, casi la van a tener con municipio de derecha, Pitacura, Las Pondes... Con todos, con todos. El que mete la mano, uno puede meter, como decía el presidente Salvador Allende, se puede meter la pata, pero no las manos, ¿no es cierto? Ok, el que meta las manos, que se vaya para dentro. Diputado, ¿qué pasa con el Consejo? Porque la alcaldesa dice, esto se aprobó por todos los votos del Consejo, con ningún rechazo, y ahí también hay una responsabilidad. Si la alcaldesa dice que el Consejo contaba con todos los antecedentes, ¿qué pasa con el Consejo Municipal? Es que ahí está el tema. Resulta que el Consejo no contaba con todos los antecedentes de acuerdo con las declaraciones de varios concejales. No contaba con todos los antecedentes respecto de lo que era la oferta anterior y no contaba con los antecedentes respecto de lo que era el precio que originalmente se había ofrecido la clínica Sierra Bella, que eran 3.000 millones de pesos, después de haberla comprado por 2.000 la sociedad vendedora. Entonces, esa información no le llegó al Consejo. Y de esa manera el Consejo votó de manera desinformada y por lo tanto hay un vicio en el voto también del Consejo. Diputado, y a su juicio, si es que las medidas que anuncia la alcaldesa son insuficientes y además de la autocrítica, ¿qué medidas debió tomar la municipalidad y en este específicamente la alcaldesa? La municipalidad, al momento de haber salido las primeras denuncias, debió haber suspendido a su director jurídico, de haber iniciado un sumario interno, de haberse hecho parte de la querella. Eso era lo mínimo que tenía que hacer para asumir también su responsabilidad como cabeza de la Municipalidad de Santiago y como garante del patrimonio de la Municipalidad. De esta falta de probidad, debería renunciar y debería renunciar para hacer espacio a una persona que tenga credibilidad y que pueda dirigir los destinos de esta comuna sin la mancha o la sospecha de estar involucrada en un caso tan grave de corrupción. Perdón, redondear tu idea. Eh...